¿Qué tan miserable debe ser un gobierno, una administración, los servidores públicos para que le manden a su gente esta? Con la cual tienen que suplir sus necesidades más básicas. En este caso sería pues la limpieza de sus hogares, el baño, porque no sirve para otra cosa más que para echarle al baño, porque pues ya huele a baño el agua, ¿no? De por sí.